Según registro del Stubuck Uruguayo, son apenas 4 los nacimientos 2022 del recordado Esa Jones. Y precisamente este número 5 de catálogo de nombre estupendo es uno de ellos. Nació el 30 de septiembre y tiene por madre a Doña Elba, la hija de Roben Depens y niña Nantoa por Richie Nantoa por Salmarsh. Doña Elba ganó dos carreras en Maroñas, llegó cuarta en el Pacheco y quinta en el Pons y ya envió a pistas a Fortinero. Muy buen ganador de 8 carreras en el total de la campaña, 5 en Maroñas, 3 en Las Piedras, con 2 segundos puestos en pruebas preferenciales en Las Piedras. También envió a pistas a Afroita Mía, ganadora de dos carreras entre Maroñas y Las Piedras. La abuela de Estupendo es niña Nantoa, ganadora de 5 carreras en Maroñas con victoria de destaque en el Clásico 33 orientales, el Pai Berizarri, el Pons y el Artaga Beitia. Estupendo pertenece a una destacada familia materna del alas Don Alfredo, que tiene los nombres entre otros de señoría Nantoa, Potriflash y La Señora. Última generación de Sayons, Gran Padrillo, padre entre otros de los recordados Esafragancia, Escolazo, Esgalaico, Estadista, Escabio, Escabroso, Estruendo y Don Lomba.